Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danamela Alzate, bienvenidos a Contenido Viral. ¿Cómo les parece que Meghan Markle denuncia racismo porque miembros de la familia británica han hecho diferentes comentarios por el color de piel que puede tener en un futuro suyo? El príncipe Harry ha manifestado que está muy decepcionado porque no le apoyó por parte de su padre, el príncipe Carlos, además su hermano, el príncipe William. Meghan cuenta que fue todo un desafío su primer embarazo, cuando se encontraba con la familia real, ya que constantemente hacían comentarios sobre el posible color de piel que iba a tener su hijo. También contó que tenía problemas mentales en ese momento y que quería suicidarse. Se lo tuvo que manifestar al príncipe Harry y él con preocupación buscó ayuda psicológica por parte de su familia, pero no la recibió. Recordemos que Meghan es mestiza, pero tiene raíces afroamericanas. Por eso, la familia real se mostraba preocupada por el tono de piel que tendría el primer hijo. Además, con esto demuestran que son un poco racistas. Esto, la verdad, tiene a todas las personas con mucha impresión. Porque ¿cómo pueden ser personas tan racistas y hacer este tipo de comentarios? Teniendo en cuenta lo sucedido, Meghan y Harry, la única solución que encontraron fue iniciar una nueva vida, primero en Canadá y después en Estados Unidos. Recordemos que ellos estaban en Reino Unido, pero allí estaban viviendo esta mala experiencia y además por sus hijos que son tan importantes para las personas. Meghan manifiesta que ahora se encuentra muy feliz y con muchas ganas de vivir. Recordemos que está esperando una hija y están muy felices por esta noticia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que tienen sentido los comentarios que ha realizado la familia real británica o que son solo pensamientos de Meghan Markle? Activen la campanita. Además, estén muy pendientes de todo el contenido que subimos constantemente. ¡Suscríbete al canal!